Ah, ya empezó. Hugo Daniel León González, ¿por qué eres tan mamón? ¿Mamón? ¿Yo? No, pero mamón de gacho, no, ¿no? Mamón de qué hace, Rey? No sé. ¿Para qué se diría? Pues sí, sí, no sé. No, no sé, no sé. Pero está chido. Bueno, no sé. Ah, la neta no sé, pero... Miguel Alejandro Morales dice ¿Qué tantas posibilidades hay en que el Yelri muera conforme Apple siga lanzando? iOS más completos y si la única alternativa son las aplicaciones Plus. Bueno, como saben, esto sí parece ser que se va haciendo realidad conforme van saliendo nuevas versiones de iOS. Cada vez integran más funciones que antes se podían solamente con Jetway, el centro de control ahora que vemos en iOS 11 totalmente renovado, por ahí grabar la pantalla y demás, ¿no? Pero, no sé, yo dudo mucho. Yo siento que todavía en iOS 11 vamos a ver un nuevo Yelri y seguramente también a las funciones que nos van a encantar. Las aplicaciones Plus, pues no es tanto que se haga con el Yelri. Yo creo que si es una alternativa al Yelri, pues se pueden hacer. Pero como saben, pues lo malo es esto de estar pues reinstalando cada vez los perfiles y demás para que nos funcionen, estar renovando el certificado. Entonces esto no es tan chido. Pero el Yelri que muera así totalmente, no lo sé. Quizás para iOS 10 a lo mejor sí ya murió, pienso yo. Pero en iOS 11 yo siento que existe una posibilidad de que va a salir un Yelri, ¿vale? Y dice Armade SB, ¿cuáles serían las apps que dejarían de funcionar cuando tengamos iOS 11? Bueno, por esto no creo que tengamos que preocuparnos para nada. ¿Por qué? Pues bueno, porque las aplicaciones que usemos nativas o las aplicaciones más famosas, las aplicaciones que usemos mucho sin duda sus desarrolladores estarán súper interesados en actualizarlas. Por ahí las que dejen de funcionar van a ser aplicaciones muy viejas que por ahí no se renueven desde iOS 8 o 9. Entonces no se preocupen que en su mayoría las aplicaciones que se usan día a día van a ser actualizadas. Obviamente ningún desarrollador va a dejar de actualizar sus aplicaciones. Van a ser raras las aplicaciones, pero van a ser aplicaciones que hasta ni siquiera conocemos, las que ya no sean compatibles. Entonces, por eso no se preocupen, ¿vale? Dice Elías Estrada, ¿qué app de edición de video para iPhone me recomiendas? Saludos, tico. Elías, la única aplicación que te puedo recomendar justo ahora sería la de iMovie, pues es la única que yo he probado en un dispositivo. No he tenido oportunidad de probar otras, pero creo que con este comentario me acabas de dar una idea para un video. ¿Qué te parece si mejor te la respondo? Buscando unas aplicaciones y haciendo un video que se llame Top Aplicaciones para Edición de Video. Va, te lo tengo pendiente, mi Elías. Checo Hernández, ¿qué fue de la chava que te salía en los primeros videos de Twix? Saludos. Ah, chava, Carmen era una colega YouTuber también que por ahí estuvo ayudando unos días en el canal, pero pues de esto ya hablamos no sé cuántos años atrás. Todavía tiene su canal de YouTube, pero creo que ya tiene meses que no sube videos. Se llama Carmen Guerra, su canal, lo hay doctor, algo así. Entonces ella por ahí está todavía, pero pues ya por diferencias de tiempo y demás, este, ella tenía más, estaba muy ocupada. Pues yo era siempre un cuadro, entonces por eso yo seguía aquí en mis videos. Entonces ella parece que dejó YouTube, aunque se veía buena promesa, ¿no? De una buena YouTuber. Pero bueno, al final ya no pudo hacer videos y pues yo aquí sigo. Como ven, aquí está todavía el tico de Ticology echándole ganas para llegar hasta arriba y ustedes me van a ayudar a llegar, ¿no? Eso es todo. Ricardo Orozco, ¿por qué la mayoría de tus videos solamente hablas de Jailbreak y de Apple? Pues bueno, como saben, cuando este canal comenzó, ha sido simplemente centrado en Apple y en Jailbreak, a los estudios y demás. Pero ojo, ¿no? ¿Por qué también hablo solamente de esto? Pues bueno, aparte de que me encanta y soy un Apple fanboy, esos son los dispositivos que yo tengo. Como pueden ver, pues tengo un iPhone, un iPod y también por eso me centro yo en este tema. Pero seguramente conforme vaya pasando el tiempo y espero que vaya mejorando mi economía, pueda ya tener un teléfono de Galaxy con Android. También espero después hacerme de más aparatos de tecnología y estarles haciendo videos. Digo, no es que yo me vaya a quedar para siempre simplemente con el tema de iPhone o de Jailbreak, pero obviamente se necesita al menos mientras vas comenzando, que en este caso no es que yo vaya comenzando, pero sí voy como a medio camino. Entonces en este medio camino todavía no es que tengamos muchos recursos para comprar todos los productos que se necesitan o que ya todo el mundo te quiera patrocinar. Pero sí, conforme vaya pasando el tiempo, este canal va aumentando sus temas y demás, van a ver eso, se los prometo. Y por último, con Jonathan Serrano, ya Jailbreak completamente un Tether para iPhone 6, iOS 10.2. Pues bueno, parece que el Jailbreak un Tether se quedó en iOS 9 y ya de ahí no va a llegar. Es muy probable que ese Jailbreak pudiera ser el último que vimos un Tether, pues ahora con los certificados y demás que se manejan en Apple, parece que esto cada día se complica demasiado, mucho más. Entonces yo pienso que hasta ahí llegaron los Jailbreak. Entonces no sé después qué otra cosa podría salir, por ejemplo en iOS 11, pero también creo que sería difícil porque Apple cada vez va implementando más seguridad en el sistema. Entonces pues esto va a ser complicado, vamos a ver, pero siempre hay alguien que nos sorprende, siempre va a haber un hacker o una persona que nos sorprende, así que pues bueno, hay que estar esperando ahí con una esperanza, una sorpresita. Y pues bueno, compañeros, como pueden ver, ya fueron aquí respondidas todas, 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 todas sus preguntas que dejaron. Sí, di poquito tiempo quizás, pero bueno, tenía que grabarlo porque no lo podía grabar más tarde, entonces por ahí los que lleguen tarde, pues las voy a responder para el próximo miércoles. Ya saben, síganme en Facebook, aquí está la descripción, el link para que me sigan y también ahí vean todas las publicaciones, ahí comparto los videos y demás. Y pues obviamente para que se suscriban al canal, activen la campanita de las notificaciones para cada que suba un video, les llegue para que lo chequen. Y pues nada, yo ya me voy, ya cumplí aquí con esta parte de Ticodoni responde, me voy a comer, espero que ustedes tengan un bonito día, una bonita mañana si lo están viendo en la mañana o una bonita noche. Pero bueno, les deseo lo mejor, yo me voy, soy Tico de Ticodoni y los veo en el próximo video. ¡Chao!